Ley de Dazo está padrísima. A ver, yo que, así como les digo que después de cada recorrido me topo con que la constante es la falta de infraestructura hidráulica en nuestro estado, lo mismo la gente enojadísima con los delegados de Dazo. Me dicen, diputada, este delegado ni lo conozco, no vive aquí, ah, pues lo mandaron, pero para que fuera un operador político, no conoce la necesidad, no conoce la problemática, pues si no la conoces mucho menos me va a ayudar a gestionar la solución. Entonces, ellos como son designados del presidente municipal, no digo que sea una generalidad, de veces me ha tocado con algunos buenos, pero la gran mayoría son designados por el presidente, la alcaldesa y se sienten que trabajan para ella, entonces no se sienten en el ánimo de ir a exigirle algo, pues es como si fuera un empleado. Lo que presenté y que me lo pidió la ciudadanía fue una contrarreforma, regresarle a la ciudadanía el derecho de elegir su autoridad inmediata. Se estaban esperando en el Congreso a ver qué opinaba la Suprema Corte, si era inconstitucional o no. ¿Qué dijo la Suprema Corte del caso Tabasco, de la iniciativa de Adán Augusto? Dijo, no es inconstitucional, sí, pero este Congreso, su Congreso tiene la posibilidad de organizarse como quiera. Si el Congreso decide que se puedan elegir, se pueden elegir. Es una decisión de organización dentro de las facultades de los legisladores. Entonces, yo apelando a esa facultad es que meto la iniciativa de la contrarreforma. Y lo que pasó ayer en la sesión fue que se iba a discutir la contrarreforma, obviamente el dictamen venía en sentido negativo, y lo bajaron sin aviso del orden del día. Yo lo que apelé fue a la madurez política de los compañeros, en principio porque todos saben, y por lo menos los que caminan en el Estado, saben que la gente no está de acuerdo con los delegados de dedazo. Oigan, hasta Javier May, el aspirante de la 4T, en un evento en Tamulté, dijo que era un golpe a la democracia y que eso se tenía que arreglar. Entonces, bueno, lo bajaron de la discusión ayer. Yo subí para abogar y usar este impas legislativo para que haya apertura, para que estudiemos el tema y podamos dictaminarlo en positivo, e insisto, es un derecho ya, es una especie de derecho adquirido por la ciudadanía que hay que respetar, y si estamos de acuerdo en la participación ciudadana, tenemos que estar de acuerdo en este tipo de mecanismos. No podemos ser demócratas de día y antidemócratas de noche. La democracia es o no es.